¿Alguna vez has pensado en las diferencias entre la luz cálida y la luz fría? Te voy a mostrar cómo los TVs de Samsung aprovechan estos dos tipos de luz. Hola, soy trainer de Samsung, mi nombre es Abraham Álvarez y en esta oportunidad quiero hablarte de Dual LED. ¡Vamos a ello! Este año Samsung incorpora una nueva tecnología a sus televisores desde su línea Dynamic Crystal USD hasta parte de la línea QLED. En este caso estamos hablando de la TU8500 y las QLED Q60 y Q70T. Hablamos de Dual LED. Integrando al sistema de retroiluminación una LED de luz cálida, mejoramos la eficiencia de la imagen creando colores más reales gracias a la ampliación del espectro en colores cálidos. Mejorando así la distribución de luz en la pantalla, que a su vez genera negros mucho más eficientes, entregándonos un contraste premium en el resultado final. No está de más destacar que además de ya lo mencionado, también tiene una gran mejora en el consumo energético. En resumen tenemos mayor eficiencia, mayor contraste, menor fuga de luz y mayor ángulo de visión. Si buscas la mejor imagen, prefieres Samsung. Espero que te haya gustado el video y puedes aplicar esta información para explicárselo mejor a tu cliente. Nos vemos en el próximo video.